Yo creo que claramente no es el ideal. Nosotros insistimos hasta el cansancio en tratar de construir un acuerdo fundamentalmente con el Partido Socialista, el Partido Radical, con quienes tenemos convergencias históricas, con quienes de alguna manera hemos tenido un conjunto de coincidencias desde nuestras particularidades en los últimos años. Eso no fue posible porque nos pegaron por tazos una y otra vez, a lo imposible nadie está obligado. Lo que entonces nos quedó es hacer un acuerdo instrumental para poder incorporar candidaturas independientes. Ese es el sentido de este pacto. No es otro. Aquí no estamos hablando de un acuerdo político de largo plazo, no estamos hablando de una nueva coalición. De hecho, estos partidos apoyan a Guillén, no apoyan a Carolina Koch. Es un acuerdo electoral instrumental que nos va a permitir invitar a independientes de nuestra lista parlamentaria. Este es el único sentido que tiene. Hubiésemos querido algo distinto, por cierto, pero fue la alternativa que tuvimos que abordar. Claramente que se pone en riesgo la elección, pero no tenemos otra alternativa. Si nosotros hubiésemos ido probablemente en una sola lista de la nueva mayoría, hubiese mejorado muchísimo la elegibilidad de nuestros candidatos. Pero otros actuaron con la calculadora, actuaron justamente viendo cómo sacaban uno o dos diputados más a costa de la ADC, pero a mí lo que me parece más preocupante es que esa decisión terminó por echar por la borda el entendimiento entre el centro y la izquierda. Y creo que eso va a afectar severamente la gobernabilidad del país. Y creo que nosotros debemos ser garantía de gobernabilidad. Y hoy día, a mi juicio, la irresponsabilidad política, la conducción de otros partidos, está llevándonos a que perdamos esa posibilidad, que nos estemos farreando esa posibilidad. Y eso a mí me parece que es algo bastante irresponsable y que la historia nos va a pasar la cuenta por eso. Nosotros, como no tenemos un acuerdo político programático con la ICE con el MAS, sino que es un mero pacto electoral, nosotros vamos a seguir opinando exactamente lo mismo. Nosotros opinamos que Venezuela dejó de ser una democracia que es una dictadura, y lo hemos dicho hace un buen tiempo. Nosotros vamos a defender los derechos humanos en Chile y en cualquier parte del mundo. Nosotros creemos en el valor intrínseco de la democracia. Tenemos diferencias, así como también las tenemos con el Partido Comunista, con quien estamos en el mismo gobierno. Entonces, a mí me parece que hoy día, si la democracia cristiana no renuncia a sus principios, a sus valores y sobre todo, creo que la identidad no es sinónimo de soledad. La identidad tiene que ver con nuestro discurso, con nuestro planteamiento político claro hacia el país, ¿no es cierto? Y creo que en eso tenemos que avanzar mucho más, en tener una propuesta política que se haga cargo no solo del sentido ético de la política, sino que también del sentido épico. Nosotros estamos para avanzar, estamos para poder ir, de alguna manera, generando cambios en nuestra sociedad en el marco de nuestro anhelo de mayor justicia social. Eso es lo que busca la democracia cristiana, con una visión humanista del desarrollo. Bueno, es ahí donde tiene el desafío, el comando, nuestra candidatura presidencial y el partido, de hacerle planteamientos claros y diferenciadores al país, más que el, si tenemos o no, un pacto instrumental para una elección parlamentaria. Creo que al final estamos agotando el discurso de la identidad en el procedimiento y no en los temas de fondo. Yo creo que la democracia cristiana tiene que marcar su identidad en los temas de fondo, más que en los temas procesales. Gracias. Gracias. Gracias.